Tuvimos un paso muy importante ganando el primer partido acá en nuestra casa y preparar en la semana lo que se viene. Y la verdad que le tuvimos a nuestro goleador Leo Ortega, que sí o sí siempre aparece y nos dio nuevamente el triunfo. Es importante ganar siempre el primer partido porque te da un poquito de respiro para trabajar en la semana y ir programando lo que se viene. Fue un partido muy duro, un partido muy peleado. Y bueno, tuvimos la suerte de poder meter el gol inicial y terminar un partido muy bueno que es la ida a nuestra cancha. Y a llevar una gran victoria de local a nuestra cancha. Y la clave de nuestro partido tuvo nuestro jugadorazo Leo Ortega, que tenemos ahí la defensa, que tenemos a Carlos y una muralla. Y somos unos buenos compañeros y unos grandes jugadores. Sabíamos que este partido iba a ser cerrado, los dos equipos hacemos local en esta cancha y creo que por eso iba a ser muy cerrado. El que hacía el gol iba a ganar una final muy cerrada, así que la próxima a trabajar más los delanteros para poder hacer dos goles y poder llevar el campeonato porque no está nada dicho todavía. Creo que fue un partido parejo para ambos equipos, todos los dos tuvimos situaciones muy claras y tuvieron la suerte de que le queda a eso y entró ahí donde menos esperábamos. Tenemos material humano, un grupo bastante unido que estamos día a día entrenando para tratar de lograr este campeonato que tanto queremos.